Unos desarrolladores de software estadounidenses, Ben y Sean, estaban volando Rusia cuando de repente se corta la electricidad del avión, debido a un cortocircuito, pero afortunadamente todos estaban sanos y salvos en Moscú, están ahí para intentar encontrar inversores locales para su aplicación, la cual se especializa en encontrar bares y eventos en la zona, el traje de Sean está viejo y desgastado, por lo que tiene que usar un marcador para tapar un agujero, de camino a la empresa comprueba si alguien está usando su aplicación ahí, y descubre a dos chicas estadounidenses divirtiéndose, y finalmente llegan a la sala de juntas y descubren que la reunión y versión se había adelantado con su socio Skyler, quien les robó la idea y ahora está vendiendo una imitación a los rusos, Skyler dice que no serán necesarios, y hace que los dos se los lleve seguridad, más tarde Ben y Sean van al club a beber y olvidarse de todo esto, Sean encuentra una chica que le gusta, pero resulta que está con Skyler, también encuentra a las otras chicas que vieron en la aplicación, así que se acercan a ellas, descubriendo que se llaman Nana y Natalie, y se alegran a reconocerlas en su blog de desarrollador, Los cuatro se estaban divirtiendo mucho juntos, cuando de repente las luces apagan, y los teléfonos dejan de funcionar, todos en la ciudad salen corriendo y miran al cielo para ver una aurora amarilla que brilló durante unos segundos, antes de dividirse en bolas de luz que comienzan a caer por toda la ciudad, dividiéndose en pedazos más pequeños para cubrir más terreno, Una de las pelotas aterriza cerca de la multitud por el grupo de Sean, y todos dan un paso atrás en estado de shock, lo que cayó no es realmente visible, solo se puede ver un ligero brillo desde ciertos ángulos, Un policía decide acercarse con cuidado y golpearlo con una porra, solo para que la luz lo desintegre repentinamente, hasta que no quede más que cenizas, Mientras la multitud entra en pánico y huye, otro policía intenta dispararle a la luz, pero la bala también se desintegra, pronto aparecen más luces en el área, y mandan con San Pedro a todo lo que pueda alcanzar, El grupo de Sean regresa corriendo al club y cierra rápidamente las puertas, pero en ese momento la luz destruye todas las ventanas, este ser ve todo el mundo en gris, y todos los humanos son de color naranja brillante, Continúa atacando a las personas disparándole líneas de energía, y arrastrándolos a su centro para desintegrarlas, una persona improvisa a Molotov con barras para arrojárselo a la criatura, y el fuego logra retenerla por un momento, Skyler también entra corriendo al club y cierra la puerta sin salvar a su cita, quien inmediatamente se desintegra, luego el grupo de Sean logra salir del club a través de un agujero en la pared, y encuentra en una sala de suministros, donde se encuentran con el camarero, Mientras tanto la gente de afuera va con San Pedro sin piedad, pero de repente alguien llama desesperadamente a su puerta, e ignorando las preocupaciones de los demás, Natalie la abre y encuentra a Skyler, quien termina escondiéndose con ellos, La sala de suministros es suficientemente segura, como para que las horas comiencen a pasar sin que pase mucho, y el grupo se mantiene con vida gracias a la comida que está allí, Lamentablemente el camarero finalmente muere por la herida, por lo que el grupo envuelve su cuerpo en plástico, para evitar verlo pudrirse y con suerte cubrir el olor, La tensión también comienza a peorar cada día, pero la tensión empieza a empeorar el día y las discusiones son siempre, y después de 5 días de esconderse, el grupo se le estaba acabando la comida, Como han pasado 24 horas sin ruido, aceptan salir y buscar la embajada de Estados Unidos, encuentran el bar completamente vacío y destruido, por lo que reúnen todos los suministros que pueden encontrar, y un mapa de Moscú para salir, Pero desafortunadamente el mapa no tiene ninguna ubicación importante marcada, luego encuentran calles vacías y coches abandonados, y el grupo camina por las calles y saber a donde van, cuando de repente escuchan ruidos, Una señora rusa estaba sellando la ventana de su apartamento e intenta pedir ayuda, pero ya no entiende inglés y solo les advierten rusos sobre los fantasmas que hay, Finalmente el grupo encuentra un puente que debería llevarlos a la embajada, pero ha sido destruido por un buque de guerra que se estrelló contra él, Mientras deambulan por la ciudad pensando en otras formas de cruzar el río, llegan a la plaza roja y notan un coche de policía abandonada, Skyler y la chica se esconden cerca mientras que Ben y Sean se escabullen con cuidado para llegar al auto, abriendo el maletero para encontrar un mapa mejor y una pistola de bengalas, En ese momento un perro empieza a ladrar algo visible, solo para que de repente se desintegre, Ben y Sean, presas del pánico, le dicen a todos los demás que corran hacia el interior del centro comercial, antes de correr a esconderse debajo del coche de policía, luego el dúo corre hacia el centro comercial para reunirse con los demás, mientras miran a su alrededor se sorprenden al encontrar un avión de pasajeros, que se estrelló al estrellarse contra el edificio, Skyler cree que deberían quedarse allí hasta que llega ayuda, pero Sean y Ben sienten que necesita seguir adelante para sobrevivir, Al discutir lo sucedido, concluyen que las criaturas deben usar algún tipo de campo eléctrico, con proyección que active los dispositivos eléctricos, buscan bombillas y las convierten en collares, para usarlos como dispositivos de advertencia que se encenderán si el monstruo se acerca, luego el grupo busca ropa más cómoda para correr, pero Sean no puede evitar ver a Natalie desnudándose, solamente para ser interrumpida por las bombillas que se encinen, inmediatamente se congela y se escapa de ahí, y para su sorpresa la criatura pasa junto a él, sin darse cuenta, Mientras tanto Natalie corre a esconderse entre los parcheros cuando el monstruo entra a la tienda, está a punto de atraparla cuando de repente Sean la arrastra y le dice que se congele, una vez más el ente pasa muy cerca de ellos y no se da cuenta, Sean se da cuenta que el vidrio bloquea los sensores de la criatura, porque actúa como un aislante eléctrico, luego el grupo sale del centro comercial y va en búsqueda de la embajada de Estados Unidos, pero desafortunadamente la encuentran también destruida, hay docenas de proyectiles de un tiroteo en la entrada, Skyler se queda en la entrada para vigilar y los demás suben en búsqueda de supervivientes, pero el edificio estaba vacío, en la sala de situación encuentran informes sobre lo sucedido, las comunicaciones globales duraron 3 minutos, pues después del ataque, la mayoría de las capitales han sido invadidas y no han encontrado nada que pueda dañar a los monstruos, la única solución encontrada hasta el momento es esconderse debajo de la tierra, en un mapa sobre la mesa el grupo encuentra un mapa con números y se molesta al darse cuenta que son estimaciones de supervivientes, también hay un rayo dentro de la jaula y Sean la enciende con cuidado, pero el mensaje que suena está en ruso y no pueden entenderlo, asustada de que las criaturas puedan oírlos, Anne hace que Sean lo apague, luego el grupo mira hacia afuera, y usando la mira telescópica descubre varias bolsas de luz amarillas, y el humo se eleva hacia el cielo mientras se escavan alrededor de la ciudad, la excavación hace que los edificios alrededor de esos lugares colapsen, lo que desencadena un nivel completamente nuevo de destrucción, de repente se escuchan disparos y ven a Skyler corriendo por la calle, lo que Sean y Ben deciden correr tras él para rescatarlo, al salir cogen el mapa y la rueda de la jaula, Sean y Ben llegan a la misma calle al mismo tiempo que Anne y Natalie, ven que se acerca el monstruo por lo que también salen corriendo para advertirle a los chicos, cuando el dúo finalmente llega con Skyler, las armas del auto se activan anunciando que el monstruo está cerca, Skyler le dice a los chicos que corren y distrae a la criatura disparándole, haciendo que ponga su atención en él y no en los demás, apenas en unos segundos Skyler se desintegra, pero su plan permite que los chicos logren escapar, mientras el grupo se reúne, Sean nota una habitación con electricidad en un edificio de apartamentos a lo lejos, y sospecha que eso lo hizo que Skyler se fuera, escabulléndose con cuidado en la oscuridad, el grupo cruza la ciudad evitando la atención de las criaturas, y finalmente llega al edificio de apartamentos, mientras camina por los pasillos, de repente, Vika los para apuntándole con su arma y hablando en ruso, el grupo explica en inglés que vieron la luz, y afortunadamente Vika también habla inglés, los lleva al apartamento con luz y les explica que vino por el mismo motivo, para su sorpresa, el apartamento está completamente cubierto de una jaula de metal, e incluso el gato tiene una pequeña estructura de metal en su cuerpo, el dueño Sergey está feliz de ver más supervivientes, y explica que tiene un generador de diésel, Vika añade que transformó el apartamento en una jaula de Faraday, un recito para bloquear campos electromagnéticos, se utiliza todos los días en varios campos de la ciencia, y es capaz de mantener alejadas de las criaturas, el grupo enciende la radio desde la jaula y Vika hace la traducción, el mensaje dice que hay un submarino nuclear en el río de Moscú, y recogerá a los supervivientes que lleguen antes de la mañana, también informa que hay toneladas de submarinos que están haciendo lo mismo en todo el mundo, y Sergey explica que los submarinos son perfectas jaulas de Faraday, el grupo acepta partir juntos para encontrar al submarino, pero primero necesitan suministros, Vika se va con Natalie y Anne, y al salir, Anne no cierra bien el pestillo, mientras tanto a Sergey le muestra a Shawn y a Ben, una pistola de microondas que construyó, creyendo que podría usarse para alternar la forma de onda, y el escudo eléctrico de los monstruos, por otro lado el error de una de las chicas les cuesta todo, ya que las criaturas lo ven y estaban listas para atacar, las luces exteriores delatan su movimiento y las chicas inmediatamente huyen, Vika corre para encontrar un escondite pensando que el apartamento estaba demasiado lejos, pero Anne cree que puede lograrlo y comienzan a correr hacia la casa de Sergey, logran llegar al apartamento pero no pueden cerrar la trampilla, por lo que se esconden detrás de una mesa de cristal, y la criatura entra rápidamente mientras el gato huye, Sergey dispara el rifle de microondas al monstruo, parece que las ondas actúan y hacen que la criatura se congela durante unos segundos, revelando su feo cuerpo dentro de la luz, desafortunadamente solo dura unos segundos si Sergey no puede recargarlo suficientemente rápido, por lo que el monstruo vuelve a ser invisible y desintegra a Sergey, mientras Shawn y Ben salen por una escalera de incendios, Natalie corre para prender fuego a un poco de combustible diésel para cubrir su escape, luego corre para reunirse con ellos, pero Anne estaba demasiado asustada y no se mueve lo suficientemente rápido, cuando ella abandona la mesa el monstruo la ve y también la desintegra, Natalie estaba desbastada pero Shawn la incita a moverse, el trio baja las escaleras de emergencia y se reúne con Vika fuera del edificio, luego huyen cuando ven las llamas crecer dentro del apartamento, y minutos más tarde encuentran el camino bloqueado por un grupo de policías rusos vestidos de metal, portando armas y escudos que ellos mismos fabricaron, le dicen al grupo que se escondan y cuando las luces de la calle comienzan a encenderse, abren fuego contra el monstruo, combinando disparos con lanzallamas y una granada propulsada por cohete, consiguiendo herir al monstruo y ahuyentarla, los policías explican que pueden herir a los extraterrestres pero no matarlos, y los monstruos son más débiles cuando usan sus rayos, luego la policía lleva al grupo a escondite y ambas partes comparten la información que tienen, los oficiales no están seguros de que puedan confiar en el mensaje de la radio, el líder también señala que el río está demasiado lejos y el área está infestada, el grupo quiere ir de todos modos y al principio la policía se niega a ir con ellos, explicando que quieren proteger su hogar, pero Natty le ofrece un discurso sobre el deseo de ir a su propia casa, y los policías aceptan al menos escoltarlos hasta el río, ambos grupos salen juntos y toman los túmbeles del metro para mayor seguridad, están muy oscuros allí debajo por lo que arrojan bombillas en la miniatura al suelo para detectar monstruos, uno a uno el grupo salta a las vías del tren para ponerse a salvo, pero Vinca se queda atrás atrapada detrás de un pilar mientras la luz la busca, Vinca regresa para salvarla y la arroja a la pista justo a tiempo, sin embargo no era suficientemente rápido y pronto la luz la atrapa y lo arrastra hasta mandarlo con San Pedro, Sean estaba en shock por lo que Natty lo hace moverse y el grupo logra salir del túnel sin más pérdidas, toman el barco para poder esperar al submarino, y al final algunos escombros empujan el barco a la tierra, por lo que deben descubrir cómo despegarlo, pero de repente ven varios rayos de luz gigantes que se elevan en metales y recursos hacia el cielo, y la policía concluye que deben ser extraterrestres, que buscan minerales de la tierra porque conducen electricidad, en ese momento por fin ven acercarse al submarino, pero al mismo tiempo se derrumba el edificio junto a la orilla del río, los escombros caen sobre el barco y lo vuelcan, haciendo que todos caigan en el agua, Sean vi que la policía logra nadar al submarino, pero un oficial tiene una herida grave en la pierna, el capitán le da la bienvenida y les anuncia que deben irse inmediatamente, pero Sean se da cuenta que Natalie no está, cuando se lanza una bengala a lo lejos, Sean está seguro que proviene de Natalie, y pronuncia un discurso que convenza el capitán de esperar a que la encuentre, antes de partir los técnicos del submarino revisan la pistola de microondas, y construyen otra con mejores baterías, luego Sean se va con la policía y tantas armas como sean posibles, dejando a Vika Salabo en el submarino, a medida que el grupo avanza por las calles, arrojan teléfonos para anunciar la llegada de un extraterrestre, la policía corre para ponerse a cubierto, pero Sean tropieza y lucha con su arma, afortunadamente la activa justo a tiempo, y una vez más las ondas congelan al extraterrestre, lo que le da a la policía la oportunidad para dispararle, la criatura explota y muere definitivamente, lo que confirma que la electricidad es un escudo, y que primero deben usar las ondas para alterarla, pronto llegan con Natalie pero comienzan a escuchar a más teléfonos, por lo que el equipo elaboró un plan, mientras Sean se van con Natalie, los policías se quedan atrás y derraman agua desde el camión de cisterna, para amplificar el efecto de las pistolas de microondas, pronto llegan los extraterrestres pero no se acercan lo suficiente al agua, y en ese momento Vika aparece detrás de los extraterrestres, y comienza a lanzarles cócteles molotov que obligan a moverse hacia el agua, los policías disparan la pistola de microondas, y rebelan a tres extraterrestres con cuerpos expuestos, disparan inmediatamente y explotan uno por uno, luego el grupo regresa corriendo al submarino, pero la policía desea quedarse para proteger su hogar, y le pide a Sean que le diga al resto del mundo, cómo derrotar a los extraterrestres, el submarino pronto parte y un técnico repara el teléfono celular de Natalie, lo que le permite recibir un mensaje de texto de su madre, diciendo que estaba a salvo y escondida con los supervivientes de Penn Station, y algún tiempo después miren el mapa de la embajada, mientras escuchan informes en la radio, sobre grupos que están luchando contra la invasión alienígena, y deciden dirigirse a los lugares para ayudar contra la lucha, y de esta manera termina la película, espero que te haya gustado muchísimo resumen, nos vemos, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada